Drescone, maltracque, con el sonso abierto Mucha cama en la casa, graban lo que pasa Ni enfermo, me quedo en la cama en casa No puedo, ni envedo, la vida repiona y solo muerzo Duermo con los ojos abiertos Mucha cama en la calle, graban lo que pasa Ni enfermo, me quedo en la cama en casa No puedo, ni en pedo, la vida repiona y solo muerto Duermo con los ojos abiertos Soy el número uno, no soy ningún puto Me cuido el culo, hey tú, tu profanculo No duermo en la cama, esto es para quien me ama Y para quien me mama Para cobrar hay que ganar, hermano Cerrar la mano, golpear así no más o más Siento mi cabeza, creo en mi fuerza Primo, tranquilo, me tomo otra cerveza Mi vida es mía, la tuya es tuya Trash en la lucha, no ve y no escucha Un vaso para el yolo, lágrimas en los ojos Sigue bates locos, vivo en mi bloco Primero, rapero, villero, dinero Hijo, miro al cielo y vuelo, abuelo La vida una sola y el tiempo Rápido como el viento, vivo 100% Mucha cama en la calle, graban lo que pasa Ni enfermo, me quedo en la cama en casa No puedo, ni en pedo, la vida repiona y solo muerzo Duermo con los ojos abiertos Mucha cama en la calle, graban lo que pasa Ni enfermo, me quedo en la cama en casa No puedo, ni en pedo, la vida repiona y solo muerzo Duermo con los ojos abiertos El micro y yo nos ponemos bien eléctricos Supongo que esperabas el fluido tan auténtico Alma callejera con destreza singular Floch y madracán con sabor a funeral En verdad, yo no quería hacerlo Ahora quedarán con sufrimiento eterno Busquen mis archivos, busquen el infierno Tengo medicina pa' curar a los enfermos Vivo en este mundo, lo mío es espontáneo Regalo estas rimas porque no soy tacaño Yo no le envidio a nadie, yo ya tengo lo mío Como en el polo norte y rimar con este filo Si no mueves sus dedos, no existe hack y mate Adentro el manicomio, con locos de remate A salto de los versos y luego me lo fumo Y todo va cayendo después con este humo Mucha cama en la calle, graban lo que pasa Ni enfermo, me quedo en la cama en casa No puedo, ni embedo, la vida repiona y solo muerzo Duermo con los ojos abiertos Mucha cama en la calle, graban lo que pasa Ni enfermo, me quedo en la cama en casa No puedo, ni embedo, la vida repiona y solo muerzo Duermo con los ojos abiertos Mucha cama en la calle, graban lo que pasa Ni enfermo, me quedo en la cama en casa No puedo, ni embedo, la vida repiona y solo muerzo Duermo con los ojos abiertos